Y ahora, antes de despedirme, ahora sí, las chicas que quieran verse como la desaparecida Selena podrían hacerlo a partir del próximo año. Se ha anunciado una nueva línea de belleza inspirada en ella, aquí la dejo con imágenes. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas dos ciudades Amor prohibido, lo libre todo el mundo